Quédate Señor, y así hace tarde Te ofrezco el corazón para pulsar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi salvador Mi lindo compañero en el camino Sin presencia siento yo Al transitar Ella disipa Todas las sombras Ya tengo luz La luz perdita Todas las sombras Quédate Señor, y así hace tarde Te ofrezco el corazón para pulsar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi salvador Gracias Señor Gracias Jesús En mi corazón Acéptalo, acéptalo La sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador acechará No me dejes sol Tú en el camino Ayúdame 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 Hasta llegar Ahora Ahora el coro dice Ahora el coro dice Quédate Señor Y así hace tarde Y así hace tarde Te ofrezco el corazón Para pulsar Para pulsar Aseptimura No me permaneces Ayúdame 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 ¡Gracias, hermanos! ¡No sé mar a quién haces, ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos!